Hola, hola que tal amigos de Gómez Farías, el día de hoy me acompaña al rededor Jackson, estamos aquí en la calle Lidia Jiménez, donde prácticamente hoy estamos concluyendo lo que viene siendo esta obra, ya los próximos días se estará siendo detallado y todo lo demás, y que sepan pues que en los próximos 28 días, que es lo que necesitamos para que el concreto esté con la máxima dureza, tendremos ya lista esta calle para aperturarla a la circulación, si recuerdan pues esta calle era la calle que tenía el poste de la vergüenza, que duró más de 30 años un poste a media calle, y que hace un par de meses se retiró, y aprovechando esta situación, considerando que puede ser una calle que tiene una gran relevancia, porque por aquí transitan muchas personas que van a la escuela, y además que nos evita dar una vuelta larga hacia la Cruz Roja, consideramos que es una obra de vital importancia, la obra se cambió la línea de drenaje, se cambiaron las tomas domiciliarias, y prácticamente esta obra va a quedar de lujo, es una calle que ya merecía el que se interviniera, y que nos va a ayudar muchísimo a la ciudadanía de Gómez Varías a poder tener un buen tráfico, pero lo más importante que la gente que utiliza para llevar sus niños a la escuela, la utilice debidamente, no necesite andar brincando charcos o rodándose para llegar a tiempo y puntuales a la escuela, y me siento muy contento, esta calle lleva el nombre de una persona aquí en lo personal, llevo en mi corazón a la maestra Lidia Jiménez, quien fue presidenta municipal hace ya varios años, y que, pues, de no ser por ella, yo no hubiera seguido estudiando la secundaria, ella me impulsó, me apoyó bastante, y me siento muy honrado el tener la oportunidad de haber habilitado esta calle que lleva en honor a Lidia Jiménez, y los invito a que recordamos esta calle, lo que se hizo, y como pueden ver, pues se hicieron las banquetas, las banquetas están, van estampados, igual el concreto, la huella de rodamiento, como debe de ser, se hicieron las descargas domiciliarias, esto es para evitar futuros problemas de drenaje, estamos haciendo descargas y que no haya necesidad de estar rompiendo toda una calle para encontrar la problemática del drenaje. Muy contentos, además, porque, pues, hubo una gran respuesta de los vecinos de aquí del barrio para recibir esta obra, decirles que en los próximos días vamos a invitar a los vecinos de este barrio a pintar sus fachadas, para que quede una calle alegre, una calle que, de verdad, se sientan orgullosos de ser parte de este barrio. Y prácticamente el día de hoy ya está llegando el último trompo de concreto que estamos aplicando. Es una obra de calidad que se procuró que dure muchos años para el servicio de este pueblo. Gracias. 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 Gracias.